Poder invitar por este medio a toda la comunidad de San Antonio para que participe acompañando a celebrar el Día Internacional de la Mujer que lo vamos a conmemorar nosotros como agrupación cultural en la Plaza de Yoyeo. Esto sería mañana martes a las 19 horas el comienzo y tenemos distintas actividades durante el lapso que dure el evento. Tenemos artistas invitados de Santiago, La Cenicienta, la cual nos visita la hija de Florcita Motuba. Tenemos la animación de un amigo acá del canal, Franco Cárcamo. Y contamos con artistas locales, los que nos van a acompañar para que ustedes vengan y disfruten de una tarde agradable y acompañando a celebrar el Día Internacional de la Mujer a todas las damas de acá de San Antonio.